La ciudad blanca crecía, los coches aumentaban, el tráfico comenzaba a ser un problema en toda la ciudad, como en el cruce entre prolongación montejo y circuito, que ya era un caos. Así comienza la historia de El Paso Deprimido. 2011, por si andas perdido, fue el año en el que comienza la saga de Crepúsculo. En Mérida se anunciaba la construcción del actualmente famoso Paso Deprimido, bajo la Glorieja de la Paz construida en los 50, o mejor conocida como la Glorieta de Burger King. Impulsado por la entonces alcaldesa priista Angélica Araujo, con el objetivo de resolver el caos vial en la zona y que las personas pudieran tener un mejor acceso caminando. Es una obra de beneficio para la ciudadanía, es una obra que abre la modernización de eso. Hay voces a favor, hay voces en contra, pero muchísimas voces a favor, ¿me entiendes? En abril se hizo un estudio en el que se comprobaba que en un lapso de 12 horas pasaban un total de 47.328 autos, o sea, casi el número de tortas de cochinita que te comieras en 800 años, bueno, si te comes una cada domingo. Mientras Estados Unidos celebraba su independencia, en Mérida el 4 de julio, todavía del 2011, se iniciaba la construcción, en medio de una manifestación que sería un escándalo a nivel nacional. Los manifestantes, vecinos de la zona, líderes del PAN, no ese PAN, el otro PAN, y colectivos exigían que se buscara otra solución pues la obra dañaría el patrimonio de la ciudad y afectarían los comercios cercanos a la glorieta. Los manifestantes y otras personas de las que se desconoce su procedencia iniciaron una batalla campal, aunque hay teorías que dicen que eran grupos de choques contratados por el ayuntamiento, y hay otras teorías que dicen que eran los mismos manifestantes que armaron todo para parecer que los golpearon. Pero será un misterio jamás resuelto. Que por cierto, después de eso se formó un colectivo llamado 4 de julio que sigue pidiendo que el paso se cierre. Y así, entre golpes y heridos, comenzó la construcción a cargo de la empresa Procer, quien ha hecho otras obras como El Palacio de la Música, Plaza Patio, Sendero para los Amigos, Remodelaciones del Nuevo ADO, Aureras, Walmart's Quequen, El Sample Aviación y uno que otro Electra. Tres meses después, el 9 de octubre, nace el paso deprimido en una inauguración en la que hubieron aproximadamente mil personas y la entonces gobernadora prista Ivonne Ortega. Que por cierto, el año pasado renunció a ese partido. 2012 Poco tiempo después, cuando Renan Barrera, sí, el del alcoholímetro, fue alcalde por primera vez. Que por si no lo sabes, esta es su segunda vez y dicen que quiere una tercera vez. Propuso un acuerdo para que en pocas palabras ya no hubieran más pasos deprimidos. Y también en su alcaldía se presentaron las primeras inundaciones que hasta ahora continúan. En 2014, Santiago Alamilla, el de Servicios Públicos Municipales, dijo que Cada vez que llueva será cerrado el paso a desnivel porque fue construido sobre un cenote. Bueno, en realidad es que el suelo de Mérida está muy cerca del agua que pasa por debajo de la calle. De hecho, en la construcción se encontró agua. Estás pensando bien. También era azul. 2020 Si de por sí el 2020 es un año que nadie quiere, pues el paso deprimido tampoco. Porque en junio, después de la tormenta Cristóbal, estuvo inundado durante 68 días. Y se abrió hasta el 19 de agosto. Pero después de 6 horas, que siempre no, que porque se volvió a inundar. Y si piensas que la vida te ha tratado mal, pues al paso deprimido le ha ido mucho peor. En octubre, después del huracán Delta, ese en el que todos corrimos a comprar globitos. ¿Qué creen? Sí, se volvió a inundar. ¡Listo pa'l clavado! Esta vez con agua extremadamente limpia y un azul turquesa que incluso podría ser el nuevo atractivo turístico. O podrían arreglar la bomba que dijo el ayuntamiento que se rompió. Y como dato, existen otros proyectos de otros pasos deprimidos en la ciudad, pero no se sabe qué pasó. Probablemente aún le queda una larga vida por vivir. ¿O no? No lo sabremos. Mientras tanto, esta es una historia que no ha llegado a su fin. Mientras tanto, esta es una historia que no ha llegado a su fin.